Música Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia Conde de Minetas Jacks Y el día de hoy a petición de mi buen amigo Jigsangornis Orientalis Vamos a hablar sobre el Juanansaurus Gansuensis, así que comencemos El Juanansaurus era un dinosaurio virreactorido que vivía hace aproximadamente 72 millones de años Entre el Campaniano y el Maastrichtiano, durante la última parte del periodo Cretácico Sus restos fósiles han aparecido en la formación Nanshion, en la provincia de Yangtze en China Convivió con animales como Banji, Coritorractor, Nanshiongosaurus, Gansisaurus y Gansousaurus, entre otros más El Juanansaurus tiene una longitud de casi 2 metros El Juanansaurus fue descubierto a principios del siglo XXI, pero no fue hasta el año 2015 Donde fue nombrado con el nombre de Juanansaurus Gansuensis Algo curioso de este dinosaurio era la forma de su cresta, que se veía un poco diferente a la de sus parientes El Juanansaurus era un nívoro, por lo que se pudo haber alimentado de pequeños frutos, animales más pequeños y también de huevos Fue descrito por el paleontólogo Lu Yunchang Al igual que sus parientes, el Juanansaurus estaba cubierto de una gran cantidad de plumas Su nombre significa Lagarto de Guanan Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!